Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana Bajo Aragón que hacemos especial todos los días después del pleno ordinario del Ayuntamiento de Alcañiz. Tenemos aquí a Nacho Carbó, portavoz del Partido Popular. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. María Emilia Enganar. Hola, buenas tardes. José María Andreu, Partido Socialista. Hola, buenas tardes. Y Eduardo Ríos, Partido Aragones. Buenas tardes. Buenas tardes. También está invitado, como todos los programas, el concejal de Ciudadanos, Joaquín Galindo, que ha declinado la invitación. Bueno, primero de todo, si queréis, empezamos por un poco de datos económicos. Ayer se dio cuenta de la liquidación del presupuesto de 2017. Comentaréis vosotros un poco, el Ayuntamiento cerró el año con un superávit de 2 millones. Nacho, coméntanos. Bueno, en resumidas cuentas, lo que ayer dio cuenta el interventor del Ayuntamiento es de esa cifra de 2 millones, un poquito más, de liquidación del presupuesto 2017. Y yo resumiría, en los próximos días, la concejal de Hacienda y el alcalde, ahora en una rueda de prensa, entrando a lo mejor más en detalle. Pero el resumen de lo que el interventor y de lo que se dio cuenta ayer es, son esos 2 millones, que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, y que se cumple también el objetivo, o sea, el límite de deuda pública, estando en el 50,71 y, por tanto, inferior al establecido en la normativa del agente. Superávit, hay que decir que estos 2 millones es que se ha ingresado más de lo que se ha gastado. Son unos datos que se dieron ayer, sumó unos 16 millones, se ha gastado 14. Bueno, yo tengo que decir que la liquidación es un documento técnico que se hace para ver un poco el balance de cómo ha ido el 2017. Y es verdad que los datos grandes y, además, lo que nos pide Montoro, que es la regla de gasto, la estabilidad presupuestaria, etc., pues se ha cumplido. Pero la liquidación también sirve un poco para analizar en qué se ha gastado el dinero público. Y me imagino que si la concejal de Hacienda y el alcalde dan una rueda de prensa, pues ya contestaremos más detenidamente en todas estas partidas pormenorizadas que salen en la cuenta general y, sobre todo, en la liquidación. Y que, bueno, nosotros no estamos tan de acuerdo, ¿no? Y, bueno, hay cosas que están aún por concretarse que aún quedan comisiones de Hacienda donde podemos resolver dudas. Pero ahí en la liquidación no sale que en la 413 hay un millón seis mil euros que todavía no se han pagado, que son de facturas pendientes del año pasado, que el periodo medio de pago es, ahora no me acuerdo concretamente la cifra, pero es muy alto y algunas cuestiones más, bueno, la falta de inversiones, que no ha habido inversiones durante todos estos años. Apenas en el 2017 no llegan a dos millones de euros las inversiones para un montante de 15 millones, ¿no? Entonces, pues bueno, esta liquidación sale un poco a golpe de martillo los datos, pero luego si te pones ahí a analizar detenidamente, pues hay muchas cosas que habría que debatir. José María. Sí, bueno, yo estaré de acuerdo con lo que decía María y concretando, es cierto que es un documento técnico que se ha llegado a la regla de gasto y a la estabilidad presupuestaria, pero yo voy más allá de lo que ha dicho María. Estamos en estos momentos en endeudamiento del 50,4%. La ley nos permite hasta el 110%. Ya no digo gastar por gastar, pero en estos momentos todos los ciudadanos pueden ver autobusos que se estropean, caminos de basura que pierden líquidos, parques y jardines que no están suficientemente arreglados, muchas cosas del día a día que a lo mejor no se quiere hacer por ahorrar, pero resulta que el día de mañana el próximo alcalde que venga, sea el que sea, tendrá que gastarlo sí o sí. Entonces dirían, ¿y por qué nos hemos endeudado tanto? No, no, es que yo creo que hay que ser previsor. No se puede estar estropeando el autobusca 2x3 o los caminos de basura, como decía, perdiendo líquidos que son contaminantes. Me parece que son cosas muy serias y creo que es la obligación de un gestor gestionar bien y gestionar bien es arreglar estas cosas y comprar ya vehículos y lo que sea necesario para el cañiz, porque ahora no se nos permite endeudarnos un poco más porque no llegamos todavía al 110%. Sí, bueno, un poco lo mismo, es un documento técnico en el cual la liquidación muestra tres estados económicos del Ayuntamiento de Alcañiz. Por una parte, como bien han dicho todos los compañeros, se examina todo el gasto y todo el ingreso que ha habido. Sí que es cierto que ha habido más ingresos que gastos, lo ideal sería que estuviera estable, que fuera al final ni superávit, sino que quiere decir que todo lo que se ha presupuestado se ha ejecutado. Quiero recordar también que no se han realizado muchas inversiones, porque hemos tenido algunos acontecimientos el año pasado que recomendaron ser un poco restrictivos para acometer todos los gastos. He de recordar que todavía se están pagando gastos del derrumbe, que todavía están alojados los vecinos en diferentes sitios porque no tienen sus casas. Se han tenido que acometer también el muro de la parte de arriba del cuartelillo, que también hubo que hacerlo por unas gretas. Entonces, sí que es verdad que se han dejado de hacer algunas inversiones y a lo mejor por eso tenemos un resultado positivo. La estabilidad presupuestaria, que estoy un poco banalizando para que la gente lo entienda, es que durante el año se puede gastar el 2,10% más que el año anterior. Este año no nos hemos gastado, hemos cumplido también. Y la regla de gasto quiere decir que la deuda que tenemos con los ingresos corrientes no hemos de superar el 110%, que también los cubrimos. Para este partido lo importante es cumplir con todo lo presupuestado. Sí que es cierto que se tendría que haber realizado más inversiones, pero también un poco la restricción por ese tema que ha habido y por un poco guardar un poco la economía para poder este año también poder hacer alguna inversión. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Hay muchas cosas que hay que invertir. Al final, arreglar los autobuses son gastos, no son inversiones, que eso se acomete igual. Las inversiones tienen que ser inversiones que favorezcan para el pueblo, inversiones que beneficien a todos los alcañizanos. Y bueno, a partir de aquí este partido va a estar de acuerdo en todo que sea invertir, sea mejorar la vida de los alcañizanos. Nacho, pues ha planteado la falta de inversión. No sé si de cara a este año, hasta 2018, se tiene previsto un aumento de la inversión. Estamos en el mes de abril, aún no tenemos los presupuestos, aún no tenemos noticia. Bueno, empezando por la primera contestación de la señora Emilia Andeganar, la 413 en esta liquidación, según informaciones que tengo de la compañera de Hacienda, está incluida ya. Y aún así se ha salido en la liquidación que ha salido. Es una cuenta para que los oyentes sepan de qué va, un poco un cajón desastre donde se metían facturas que no entraban. En fin, y era un montante importante. Eso está contemplado en esta liquidación. En cuanto a lo que ha dicho el señor Andreu, pues hombre, aunque la ley nos permita el 110%, ojalá, no el cero, porque al final una administración tiene que invertir y siempre puede haber, y debe haber en determinados momentos, deuda, ¿no?, pero nosotros estamos en una posición de que cuanto menos deuda, mejor, sin dejar de responder a según qué servicios, que creo que se dan, se arreglan los autobuses, aunque se estropean mucho, habrá que dar soluciones definitivas y determinadas inversiones. Camión de basura este año está previsto adquirir uno nuevo. Todo eso, en fin, se intenta dar respuesta. Lo que desde luego no estamos en la posición es de que ahora estemos en el 50% y porque nos deje la ley del 110%. Yo he llegado a oír, hace unos años estuve en un debate, siendo yo muy, muy joven, todavía tenía menos idea que ahora, y decía a un señor que la administración pública se tiene que endeudar, vamos, que ya... Y de otras personas ha dicho que alguien pagara. Pues bueno, al final, lo que hay que tener es responsabilidad y llegar a invertir y determinadas cosas que se creen necesarias, pero tampoco porque nos deje la ley un 110 o no obligatoriamente estar endeudados al 110. Yo no digo llegar al 110, yo digo que creo que hay que invertir en las cosas que hay que invertir. El comprar un autobús, yo creo que eso es una inversión de futuro. Y en un cambio de la basura. Pues en un cambio de la basura, como muy bien dices que lo van a comprar, no, o que se va a comprar. Yo encantaba de que se compre. No tenemos por qué endeudarnos ni siquiera al 100%, pero estamos en un 50, a lo mejor un 60 o un 65, tranquilamente al cañín se podría endeudar. Es a lo que voy. Yo te quería contestar más claramente que Nacho. La respuesta de que si va a haber inversiones este año es sí, y seguramente habrá muchas, y seguramente el endeudamiento será mucho porque el año que viene hay elecciones. Y yo tengo clarísimo que todo este tiempo no han hecho absolutamente nada, porque solo hay que ver las calles, cómo están los parques, como decía José María y demás, para saber que si no se arreglan este año, vamos, al año que viene no depositarán el voto en el Partido Popular ni los casi, casi, casi hooligans que llamo yo. Yo invito a que si la comarca quiere un día hacer una recopilación de todo el plan que se ha llevado de remodelación de diversas calles y caminos, que lo publiquen un día y no será de hoy en adelante, sino hacia atrás. Si hacen una relación o cojan las notas de prensa que se envían, que llegan a todos los concejales y ha habido un montón de actuaciones en calles, en caminos. Yo le invito a la comarca que vaya también por todas las calles de Alcañiz y que saque también las que dan pena pasear por ellas. Hombre, evidentemente, toda la vez no se puede hacer. Cambiamos de asunto. Iba a preguntaros por el IBI rústico. Voy ya la semana pasada a una reunión con Oaga que trasladó este problema, una cuestión que preocupa a agricultores, propietarios de fincas, y es que después de la revisión, de esa revisión que está haciendo el Ministerio de Hacienda, el IBI rústico aumentado, se está pagando el 1,10%, y que es el máximo cuando, por ejemplo, el urbano es del 0,65. Ayer hubo un vecino de Alcañiz que traslado esta problemática al pleno. Como decía la semana pasada también, hubo una reunión con Oaga que la ha trasladado a todos los portavoces de los grupos. Sí, a ver si sé resumir un poco. En este asunto del IBI yo creo que hay que tener una serie de cosas claras. En los últimos años el IBI no ha subido. O sea, el Ayuntamiento no ha subido el impuesto del IBI. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que el Ministerio de Hacienda ha subido los valores de catastrales. Entonces, evidentemente, aumenta el impuesto, pero no el tanto por cien, o sea, no el tipo. Y haciendo también un poquito de memoria, a principios de la década pasada, en el 2003-2004, creo que ahí sí que hubo una subida del IBI de rústica, que en ese momento se acordó el Ayuntamiento, sobre todo con agricultores, con comunidades, y había una contraprestación de esa subida que era que el Ayuntamiento se comprometía a todos los años realizar inversiones, o sea, mantenimiento de caminos y demás. Lo que la delegada de Hacienda ya en esa reunión se comprometió, y en el Pleno, a través de la pregunta del ciudadano, lo que nos comprometemos es a revisarse para hacer un poquito de amortiguar esa subida del valor catastral, disminuir el tipo de gravamen. María. Sí, bueno, como dice Nacho, hubo una reunión con UHAG, partiendo de la base de que nosotros defendemos que los impuestos son muy importantes y son los que sustentan los servicios públicos, es verdad que hay que saber a quién se sube y a quién no. Por eso, cuando vienen las ordenanzas, nosotros siempre intentamos hacer enmiendas para subir los impuestos a quien más tiene. Esto en concreto nos parece algo razonable. Bueno, los agricultores y los ganaderos les han subido así, y de repente todo este tipo de gravamen, y entiendo que estén molestos. Y bueno, ayer en el Pleno, el representante que había de UHAG también dijo que en otros ayuntamientos habían bajado el tipo, en otros ayuntamientos cercanos al Cañiz, como en Valderrobres o Caspe. Y bueno, pues me imagino que... Bueno, ayer la concejal de Hacienda ya dijo que estudiaría el tema y que tendrían otra reunión cuando vinieran las ordenanzas. Y si no, bueno, pues creo que los grupos de la oposición haremos una enmienda para que se baje. Sí, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en esto, que ha subido muchísimo el IBI a nivel nacional. Es un impuesto nacional que, aparte luego el ayuntamiento, pues incrementa el porcentaje que tiene una horquilla. Y en su momento, como ha dicho Nacho, creo que fue en el 2004, una minimidad de los grupos que había entonces en el ayuntamiento, e incluso fue un acuerdo con ciertos agricultores, y no se pagaba en exceso. De hecho, este hombre hablaba de que ha sido a través del 2017 cuando se ha visto un ingreso incrementado. Entonces, bueno, yo lo veo razonable. Además, en poblaciones cercanas, como decía María, en Caspé, están al 65%, están igual la de rústica y la de urbana. Creo que eso sería una medida importante y buena para ellos y para todo el mundo, porque al final los agricultores crean riqueza y desgraciadamente en este pueblo cada vez queda menos infraestructura de agricultura y de creación de empleo. Con lo cual creo que sería muy bueno. También lo que hablábamos de los caminos, se llegó al acuerdo este en el 2004 para que se faltase, precisamente para que se gastase todo el dinero que se recogía en arreglo de caminos. Hay bastante descontento. De hecho, este hombre decía que se tenía que ampliar la junta que hay de caminos, que los sindicatos agrarios no estaban representados. Solamente creo que estaba algún agricultor y gente de la cooperativa, con lo cual yo creo que es una medida justa y una reivindicación razonable. Pero bueno, yo creo que al final decoraremos todos un acuerdo, porque yo creo que estamos todos de acuerdo en rebajar el IBI de los agricultores. Y yo creo, vuelvo a repetir, que el 65% a las dos cosas sería muy interesante. El 0,65. El 0,65, perdón. Sí, un poco por complementar todo. Al final no es que haya subido el IBI, sino la valoración catastral, lo que es el valor catastral de todos los inmuebles, tanto urbanos como rústicos. En los últimos tres años yo creo que ha habido dos revalorizaciones. Entonces, claro, del 1,10% de un valor de a lo mejor de 15.000 euros a 30.000 euros, algunas propiedades ha subido mucho. Creemos que es importante, sobre todo, llegar a un acuerdo de todos los grupos. Como bien se ha comentado aquí anteriormente, con los impuestos son con lo que se sufragan todos los servicios públicos. Entonces, hay que ver realmente el incremento del valor catastral, lo que supone también para el ayuntamiento. Creemos que va a subir bastante los ingresos. Entonces, no creo que, por parte de este grupo, no creo que los alcañizanos y todos los propietarios tengan que sufragar y tengan que soportar esto. Si ha de haber una bajada de tipos, lo tenemos que estudiar. Si a lo mejor tenemos que trabajar por bonificaciones, para que realmente las bonificaciones surjan efecto, para que los trabajadores, para que realmente en lo rústico, el que se dedique a la agricultura, el que se dedique a trabajar la tierra y tenga el sustento de allí, no simplemente para lo que sea un chalet de recreo y demás. Entonces, yo creo que vamos a trabajar en ese sentido todos los grupos para intentar o bien rebajar los tipos o bien realizar alguna bonificación y que, sobre todo, el año que viene, el 2019, los recibos de todos los alcañizanos vean una disminución al 2018 y, bueno, la revalorización que ha tenido todo este impuesto no le surge efecto. Pero las tasas de este año ya se aprobaron el año pasado. Esto ya sería de cara a 2019. Esto viene ya para las tasas y para las ordenanzas del 2019. Se negocia en septiembre normalmente, septiembre-octubre. Pero, bueno, yo creo que hay disposición por parte de todos los grupos y veo que es una reivindicación que vemos solucionable. Muy bien, nos quedan escasamente tres minutos. Yo preguntaros, otra de las cuestiones que se aprobó es un pacto en el cambio de las condiciones de la policía local, relación con jornada laboral, vacaciones, permisos. Nacho, si nos explicas brevemente. Sí, bueno, resumiendo, el acuerdo de lo que habla, lo que se plasma en papel, es una situación que ya se estaba, digamos, llevando a la práctica en policía local, por ejemplo, cuando hay situaciones excepcionales como MotoGP, en el cual hay un pico de trabajo y necesitas más personal. Y o bien puedes acudir a personal externo que te vengan a ayudarte, o bien, como se ha hecho hasta ahora, y es lo que se plasma aquí, utilizar a la propia plantilla, a todos los trabajadores, haciendo los turnos que correspondan. Esto viene propuesto de los propios trabajadores de policía y, como insisto, de lo que se trata es de plasmarlo, digamos, en documento. Es cierto que UGT y Comisiones Obreras no estaban a favor porque, paralelamente, hay ahora mismo un trabajo de negociación del pacto convenio del resto de plantillas del Ayuntamiento, pero nosotros creíamos que esta parte no había que paralizarla por esa postura de Comisiones y UGT con respecto al resto de negociación. Bueno, yo quería justificar un poco que nosotros votamos en contra. Ya dijimos allí que no estamos en contra del contenido. Entendemos que es una situación que se está haciendo irregularmente y que hay que regularizarla, pero la situación en la que se encuentra la policía local viene dada por la falta de efectivos que tiene, que faltan seis vacantes, tienen que salir seis vacantes, ¿no? Y ellos también llevan reclamándolo desde que entramos en la corporación. Lo que votamos en contra era el método en que se estaba haciendo, que se hace de manera unilateral, como se hizo aquel acuerdo. Bueno, nos parece que es una falta de respeto sindical porque los sindicatos mayoritarios que están en esa mesa y el resto de la oposición, nadie vota a favor. Algunos en contra, otros se abstuvieron, tanto en la mesa de negociación como ayer en el Pleno. Entonces, hacer las cosas de manera unilateral cuando se está ahora negociando un convenio o un pacto, que el pacto que hay actualmente sí está firmado por los tres sindicatos, ahora se modifica con un sindicato que casualmente es el minoritario, pues nos parece muy mala forma. Estamos quedando sin tiempo. ¿Alguno quiere decir alguna cuestión más? Muy rápido. Se ha cumplido lo que es el Estatuto Básico del Empleado Público, que por eso nos abstuvimos nosotros, pero no estamos de acuerdo. Como bien dice María, creo que se está negociando un convenio, un pacto convenio, o un pacto, mejor dicho, de funcionarios, que vamos a llegar a un acuerdo seguro sí o sí, esta legislatura, y no creíamos tan urgente llegar a esto. Bueno, simplemente que había un problema encima de la mesa, creímos oportuno solucionarlo. La policía planteó una solución. Sabemos que se está realizando el pacto convenio general, pero vamos, lo que tampoco pretendemos es que por no llegar a un acuerdo nos quedemos sin servicios. Al final la policía tenía que tomar una decisión, que es la que ellos mantenían el servicio aumentando las horas hasta que se cumpla el convenio y como queremos que se cumplan también, que las seis plazas que están previstas, que se cumplan y que se convocen y que se salgan elegidas. Y a partir de ahí, pues bueno, nosotros vamos a por planteamiento de que se cumplan todos los servicios aquí en el Ayuntamiento del Caño. Había otra forma de hacerlo, que hay otras fórmulas para hacerlo. Pues sí. Perfecto. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias.